Este video es auspiciado por Más Fácil. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el video de hoy vamos a hablar de los compañeros de trabajo. Y no, no es coincidencia que el escritorio esté vacío, es que mi compañero de trabajo está justo acá. Vamos a ver qué tengo en mi iPhone 12. ¿Qué es lo que tengo afuera? Mira, simplemente una lámina de vidrio y la carcasa transparente. Con MagSafe, por supuesto, porque sí ocupo el MagSafe. ¿Y por qué transparente? Siempre lo dije, porque si tengo un iPhone rojo, quiero que se vea que es rojo. Nada más, en ese sentido soy bien minimalista en cuanto a estética del teléfono, ojalá que sea lo menos aparatoso posible. No me gustan las carcasas gigantes, no me gustan 500 accesorios, no, nada. Carcasa, lámina y ya más nada. Ahora se van a dar cuenta que ese aspecto minimalista también lo replico dentro de la pantalla del iPhone. Porque antes de la salida de iOS 14, yo ocupaba un montón de carpetas y un montón de aplicaciones directamente en la pantalla de inicio. También muchas páginas para poder organizar todo como debería. Pero desde que llegó iOS 14, eso cambió y me encantó porque no me gusta tener la pantalla llena de cuestiones. Ahora simplemente en el Home tengo un calendario, que me ayuda a no perderme tanto en los días, porque en esta cuestión de cuarentena y encerrado, de repente uno no sabe ni qué día es. Prefiero tenerlo ahí, aparte que si tengo algo que hacer, me lo va a estar recordando siempre. Este widget lo tengo compartido con el de fitness, porque ahora estoy retomando mucho más el tema de entrenamiento y actividad física. Y me gusta que se complemente la información del teléfono con la que me da el Apple Watch. Entonces, en vez de estar buscando todo en el reloj, que a veces puede ser un poco incómodo, tengo este atajo donde puedo ver todo directamente en la pantalla del iPhone. Si nos vamos a la parte de widgets, simplemente tengo el clima y el estado de batería de mis dispositivos. Tanto del iPhone como del Apple Watch y cualquier otro accesorio que pueda tener conectado al teléfono, me aparecen directamente ahí y listo. Ahora, abajo tengo lo que más uso, lo que más uso siempre, siempre, siempre. Y estas son las aplicaciones del teléfono, que básicamente dentro del teléfono contiene FaceTime. Entonces, si quiero ocupar FaceTime, que lo ocupo no mucho, pero sí lo ocupo, abro el teléfono directamente y marco el FaceTime y ya estamos listos, nada más. Al ladito de esa tengo WhatsApp, que es una de las aplicaciones de mensajería que más ocupo y que obviamente por todo lo que salió ahora, probablemente la esté cambiando por alguna otra o simplemente ocupar la aplicación de mensaje propia del iPhone, que es bastante buena. Al ladito tengo Safari. ¿Por qué? Porque navego un montón por Internet. Son cosas que la mayoría de la gente no hace, pero yo sí navego mucho, mucho por Internet. Así que Safari para mí es fijo. Luego tengo música. Ocupo servicio de Apple Music. No ocupo Spotify, básicamente porque la librería de Apple Music, a mi gusto o para mi gusto musical, es más amplia que la de Spotify. A pesar de que Spotify tiene un montón de características súper buenas, me quedo con Apple Music. Aparte, es de Apple. Va con el modelo, va con la marca, va con todo, funciona perfecto, no tengo ningún problema, no se cae, no se cierra, no se reinicia, no hace nada. Funciona como tiene que funcionar y ya. Eso es el Home Screen. No tengo más páginas ni nada. Ahora iOS 14 introdujo la librería de aplicaciones. Y la librería de aplicaciones a mí me solucionó la vida. Porque antiguamente en el Home yo tenía una carpeta con las aplicaciones de social, una carpeta con las aplicaciones de foto y video, una carpeta con las aplicaciones que más uso para el trabajo, otra de productividad, etc. Y lo que viene a ser la librería de aplicaciones es que organiza todo por mí en base a las categorías, estas dos primeras de sugerencia y la agregada recientemente. La verdad es que casi no la ocupo. De hecho, me encantaría que fuera, que se pudieran sacar de ahí de alguna forma, pero por el momento no es posible. Así que lo vamos a correr un poquitito y lo vamos a dejar ahí. Así es como lo ocupo. Entonces, primero, todas las aplicaciones las toma y las mete en una categoría, por ejemplo, social o productividad y finanza. Y dentro de esa categoría te muestra las tres primeras aplicaciones, son las que más utilizas en base al tiempo que tú pasas en esas aplicaciones y a las veces que las abres durante el día. Y te muestra un cuadro pequeñito con cuatro aplicaciones más, que si tú lo tocas te muestra al final todas las aplicaciones en el orden alfabético, no en el orden que más las ocupas. Entonces, esto me automatiza de inmediato el tema de estar organizando mis propias carpetas y moviéndolos para allá y para acá. Simplemente, todo lo que ocupo lo tengo a mano, siempre más arriba, siempre a la izquierda. Bien, es un golazo de parte de Apple que hayan inventado esta cuestión de la librería de aplicaciones. Ya, está bien, no la inventaron. Pero sí, funciona. Ahora, esto no lo ocupo nunca, jamás. De hecho, cuando entro a esta parte simplemente es por error, así que no lo voy a tomar. De hecho, si quiero entrar a una aplicación específica de la forma más rápida, simplemente bajo el dedo y me va a mostrar las cuatro sugerencias de Siri que es bien inteligente en este sentido y casi siempre adivina qué aplicación es la que quiero abrir. Y si es que no está ahí, simplemente anoto el nombre y ya me aparece de inmediato la aplicación que quiero. La pincho y ya estoy dentro. Entonces, estas son las aplicaciones que tengo yo en mi iPhone. Del partida, vamos a nombrar primero las tres más usadas y por qué y después el resto. Tengo Instagram porque Instagram lo ocupo, yo diría que en la mayor parte del tiempo que estoy en el teléfono, efectivamente, o es música, o es navegación, o es Instagram. ¿Y por qué? Porque en Instagram siempre subo las actualizaciones del canal, siempre subo contenido extra. Además, dirijo mis dos tiendas de iStore, Christian Plaza y la Unión Plaza Boutique, directamente desde el Instagram. Así que es lejos la aplicación que más ocupo en el día a día. Luego tengo WhatsApp, que es WhatsApp. Necesito estar comunicado y por ahí es la forma más rápida y más masiva para poder hacerlo. Y la verdad es que sí, la ocupo un montonazo. Está por verse si seguimos ocupándola o nos mudamos a alguna otra, pero todavía no. Bueno, Facebook lo he estado ocupando un poco más estos últimos días, en especial por la tienda de ropa, pero no es que yo esté en Facebook todo el día. Así que creo que la tercera opción ahí está casi que de más. Ahí Siri no le chuntó mucho. El resto de aplicaciones son Discord, porque la ocupo para los miembros del canal. Y solo para los miembros del canal no ocupo Discord para jugar, ni para hacer conferencias, ni nada por el estilo. Ocupo Discord para los miembros del canal, para poder comunicarme con ellos siempre, para poder compartir, no sé, publicaciones, por ejemplo, de eBay que salen de último minuto. Ofertas, simplemente para conversar, para organizar nuestras partidas de Among Us. Y básicamente eso, eso es Discord para mí y nada más. FaceTime está ahí porque tiene que estar ahí. La verdad es que nunca ocupo la aplicación de FaceTime. Siempre me meto al teléfono y de ahí marco cuando quiero usar FaceTime. Luego tengo mensajes, que obviamente es la aplicación de fábrica de Apple, y está ahí porque tiene que estar. No la ocupo, la verdad, casi nada. La mayoría de los mensajes que me llegan son de promociones de mi compañía de teléfono o de algún otro tipo, pero nada más que eso. Luego tengo Messenger de Facebook y es otra de las aplicaciones que tengo instaladas casi que porque sí y que no ocupo casi nunca. Está básicamente porque sí, casi que no hablo con nadie por Messenger de Facebook, pero algunas veces es necesario. Como por ejemplo, si ocupa el Marketplace para comprar o vender algo, la comunicación obligado es por ahí. Así que, ahí está. Luego tengo Twitter. Twitter lo ocupo más que nada como método para actualizarme de noticias y de tecnología. La verdad es que no publico mucho en Twitter. De hecho, sigo a poca gente y me siguen menos todavía. Básicamente porque lo ocupo como una fuente de noticias, no de comunicación. Así que Twitter creo que podría ser una de las aplicaciones que menos ocupo de esta carpeta de social. Después, en productividad y finanza, se alarga harto la lista porque tengo acá un montón de cuestiones. Primero, las tres que más ocupo vendrían siendo Gmail, porque, obvio, es Gmail. Ahí tengo mi cuenta correo personal y es donde tengo todo lo importante. Luego, la aplicación del primer banco, que es la de Falabella CMR, y la del segundo, que es Santander. Son las dos cuentas que manejo y siempre estoy abriendo ambas cuentas porque siempre estoy revisando cosas ahí. En el resto tengo, bueno, la aplicación del Banco Estado, que es la tercera cuenta y última de respaldo. No, no es la última, pero está ahí de respaldo en caso que necesite hacer alguna transacción, que falle el Banco de Santander o el Falabella. Tengo ahí Banco Estado siempre de respaldo. Luego tengo Business Suite, también de Facebook, que es para gestionar la tienda de ropa en Facebook. La Unión Plaza Boutique, aparte de estar en Instagram, aparte de tener web, también tengo una fanpage en Facebook. Y a pesar de que no detengo mucho tráfico en Facebook, me gusta tener esto instalado para poder recibir las actualizaciones. Ya que por la aplicación de Facebook no se puede hacer mucho. Es necesario tener el Business Suite sí o sí. Luego el calendario. El calendario está ahí porque es parte de la categoría, pero bueno, es calendario. Lo tengo en el home screen, en un widget y ya. Contacto me lo voy a saltar porque es una tontera. Luego tengo servicio de impuesto interno, básicamente para emitir boletas de honorario. Porque sí, a veces tengo que hacer una que otra boleta al mes y es la opción más rápida para mí. Me acomoda mucho más que meterme en el computador, que tener que estar buscando los datos y todo. Tengo todo precargado acá. Entonces, en cualquier lado que esté, puedo emitir la boleta sin problema. Archivos, categoría. Nada más. Luego tengo los GoodNotes. GoodNotes en el iPhone casi no lo ocupo. Pero ¿qué pasa? Que GoodNotes lo ocupo un montonazo en el iPad. Y como están sincronizados, si es que se me queda el iPad en casa o si es que se me queda el iPad en la oficina y me voy a la casa, que me suele pasar, tengo todas las notas que he tomado acá mismo en el iPhone, en el mismo formato, obviamente más chiquitito. Pero puedo revisar todas las ideas que me fluyeron mientras estaba con el lápiz en el iPad. Así que básicamente lo tengo ahí en caso de que se me olvide el iPad en algún lado. Ahí está todo. Luego tengo Match. Match es una tarjeta de crédito prepago para poder hacer compras internacionales. La ocupé un montonazo, mucho tiempo y recomiendo ese servicio, pero la cambié por Tempo y les voy a comentar un poquito más adelante cuando lleguemos a Tempo. Luego Mail de Apple está ahí porque no lo puedo eliminar. Solo por eso, porque no lo ocupo para nada. Me encantaría poder borrarlo, pero no puedo. Luego tengo Mercado Pago. Mercado Pago es básicamente el complemento para Mercado Libre, porque como ocupo bastante Mercado Libre, donde yo vivo, acá en La Unión, hay muchas cosas que no consigo fácilmente. Por ejemplo, me compré hace poco una cortadora de pasto. Acá se consiguen, pero más caras y la cantidad de modelos es bastante limitada. Entonces ocupo harto Mercado Libre para ese tipo de compras, ya que el envío es bastante rápido, es súper seguro, la compra siempre queda segura. Entonces, si es que no llega, hace daño o lo que sea, me van a responder. Y me responden por Mercado Pago. Entonces tengo que tenerla ahí. Luego tengo Banco Chile, otro banco. Dije que era el último, pero no. Banco Chile es otro banco más. Pero esta cuenta no es mía, es de otra persona. Lo que pasa es que yo tengo acceso a esa cuenta porque tengo una tarjeta adicional. Entonces tengo que tener la aplicación ahí por si acaso. Luego tengo la aplicación de Notas. Y Notas la ocupo bastante. La verdad es que todos los videos que se me ocurre hacer en un futuro, yo los anoto en Notas. Y siempre lo dejo ahí organizado por carpetas. Tengo una carpeta para las tiendas, una carpeta para YouTube, una carpeta para las webs que hago. Siempre tengo todo bien organizado dentro de Notas. Y me gusta tenerla ahí. A pesar de que no es una de las aplicaciones que más uso y que por lo tanto no está en el grupo de tres. Sí. Es una de las útiles. Bueno chicos, y antes de continuar les recuerdo que Más Fácil tiene el mejor servicio de hosting. Puedes dejar alojada tu página web y tus cuentas de correo electrónico con planes que van desde los $19.900 pesos anuales. Lo cual es muy económico. Además puedes usar el código Christian Plaza para obtener un 10% de descuento en cualquiera de los planes. Y si necesitas algo mucho más pro, más fácil, también te lo puedo otorgar. Entra a su página web www.masfacil.cl y conoce los planes. Luego tengo Numbers. ¿Y qué pasa con Numbers? ¿Por qué Numbers? Ecosistema. Todo se trata del ecosistema. En mi iMac corro Numbers y en el iPhone corro Numbers y en el iPad corro Numbers. Y cada cambio que hago automáticamente se pasa a todos mis dispositivos y lo puedo hacer en el lugar que esté. Si no tengo el Mac, tengo el iPad. Si no tengo el iPad, siempre voy a tener el iPhone. Así que siempre puedo ocupar Numbers para mis planillas de gastos, las ventas de la tienda. Todo lo llevo directamente en Numbers. ¿Por qué no ocupo Office? Porque no me gusta y es muy caro. Numbers es gratis. Viene incluido con todos los dispositivos de Apple. Y la verdad es que si bien no es tan potente como Excel de Office, sí sirve para las necesidades que yo tengo y con eso a mí me basta. Luego tengo OBS Camera. Y no sé por qué la ponen Productividad y Finanza, siendo que debería estar en foto y video. Porque OBS Camera es una aplicación que me permite usar mi iPhone como cámara para el iMac. Que lo ocupo bastante en los Live. Entonces, la aplicación está ahí. No tengo idea por qué está ahí. Pero bueno, la vamos a nombrar porque está ahí. Nada más. PayPal. PayPal es otra forma de pagar. Por lo general cuando compras en eBay, el método de pago que ocupo es PayPal. No ocupo la tarjeta de crédito directa. Porque prefiero que quede la compra protegida por PayPal. Y simplemente tengo la aplicación para poder estar revisando los estados de la compra. Y nada más. Recordatorios. Es básicamente mi lista de compras del supermercado. Solo la ocupo cuando voy al supermercado. Para poner una lista de todo lo que tengo que comprar. Ir marcando los cheques. Y basta. Eso es todo. Santander. Banco. Santander Paz. Es para habilitar operaciones que haga por internet. Cheats. Sí. ¿Por qué es cheats si uso Numbers? Algunos documentos que necesito que estén compartidos con más gente para poder editar online. También lo hago con cheats. No lo hago con Numbers porque no todo el mundo ocupa Mac. Entonces. No sé. Le digo a un amigo. Oye te mandé un Numbers. Uso Windows. ¿Qué es eso? Google Sheets. Todo el mundo lo ocupa. Así que. Para ese tipo de documentos que necesito que estén compartidos. Ocupo Sheets. La verdad es que cada vez lo ocupo menos y es muy probable que lo termine borrando. Pero. Ahí está. Eh. Atajos o shortcuts. Lo ocupo para una sola cosa. Y es. Esa. Enciendo la linterna. Con un atajo. Eh. A la linterna. Nada más. Esa es mi función. Para. Solo para eso ocupo shortcuts. No lo ocupo para nada más. Después tengo Spark. Que al igual que Gmail. Gestionan mis correos electrónicos. Pero solo los corporativos. No gestionan mis correos personal. Solamente los correos que tengan que ver con el canal de YouTube. Con las tiendas. Eh. Todo va directamente a Spark. Ahí. Creo que es uno de los mejores gestores de correo. Que se pueden ocupar en un teléfono. Y también en el Mac. Y también en el iPad. Porque además. Es multiplataforma. Y está completamente sincronizado. Así que. Buenísimo. Luego viene Tempo. Tempo es una tarjeta de crédito virtual. También para hacer compras internacionales. Que es muy similar a Match. Y dije que cambié Match por Tempo. Y básicamente lo hice por una razón. Y es que Tempo tiene el valor del dólar más barato. Entonces cuando compro en dólares. Eh. Con Tempo me sale un poquitito más económico. Ahora. No estoy ocupando tanto Tempo. Porque con Santander tengo la tarjeta de crédito ahora. Que la saqué hace súper poco tiempo. Así que estoy ocupando más esa cuenta. Que cualquiera otra de las virtuales que tenía antes. Pero. Si tú no tienes opción. De tener una tarjeta de crédito real. La mejor opción que puedes tener ahora. Es. O Match. O Tempo. O ambas. Así que. Si te gusta eso. Te voy a dejar aquí. Un videito. De Tempo. Para que puedas revisar esa aplicación. Y unirte. Además. Si ocupas mi enlace. De referido. Te vas a ganar. 5 mil pesos. Bien. Luego tengo Transferwise. Y ya. Ok. Transferwise. No es un banco. Pero si es una cuenta. Con Transferwise. Tengo una cuenta. En un banco estadounidense. En dólares. Y por tanto. Si necesito que me paguen plata. O lo que sea. Me la pagan directamente. A esa cuenta. Y obviamente. Tengo una tarjeta física. De Transferwise. Con la cual. Yo puedo comprar. En Estados Unidos. Usando los dólares. Que tenga. En esta cuenta. Además. Transferwise. Es. Multimoneda. O multidivisa. Y. Funciona de forma internacional. Eso quiere decir. Que puedo abrir. Una cuenta en dólares. Una cuenta en euros. Y una cuenta en yenes. Y mi tarjeta. De crédito. Transferwise. Funciona. Perdón. Tarjeta de débito. Transferwise. Si me voy a España. Me va a cobrar en euros. Si me voy a Japón. Me va a cobrar en yenes. Si me voy a Estados Unidos. Me va a cobrar en dólares. Entonces. Super. Super útil. Para las personas que viajan mucho. Transferwise. Les dejo también ese dato. Y abajito en la descripción. Les dejo un enlace. Para que puedan unirse a esa plataforma. Es maravillosa. Luego tengo Zoom. Y en tiempos de pandemia. ¿Quién no tiene Zoom en el computador? O en el tablet. O en el teléfono. Es necesario. Porque a veces. No es tan útil. Usar FaceTime. O usar una videollamada. Por ejemplo. De WhatsApp. Sino que es necesario. A lo mejor. Compartir la pantalla. O tomar acceso remoto. Del equipo. A la otra persona. Por tanto. Ahí está. Zoom. Esta carpeta. Creo que. Si no es la más larga. Una de las más largas. Así que. Qué bueno que terminamos. Con productividad. Y finanzas. Ahora. Vamos a creatividad. Y las aplicaciones. Que más ocupo. En creatividad. Es el estudio. De YouTube. Porque constantemente. Me estoy metiendo. Al creator studio. Para ver los comentarios. Que me dejan en estos videos. Para poder contestarlos. Para dejar los likes. Para revisar el estado. De las visitas de los videos. Para básicamente. Ver la performance. En tiempo real. De todo el contenido. Que estoy subiendo. Si no tiene tanto detalle. Como la versión. De escritorio. Pero. Salva completamente. Si es que no estás. Con un computador. A la mano. Así que. Estudio. Luego tengo. Google Fotos. Y tengo también. Fotos de Apple. La fototeca. ¿Por qué tengo dos? Primero. Porque Google Fotos. Ofrecía almacenamiento ilimitado. En calidad original. Y eso. Era espectacular. Ahora lo limitaron. A 15 GB. Que es la capacidad de tu cuenta. Pudiendo comprar más. El tema es que. Yo tengo con suerte. 7 GB ocupados. Así que. No es mucho lo que almaceno. Pero prefiero que esté. En esa nube. Como respaldo. La verdad es que. La fototeca de iCloud. O la fototeca de Apple. No la ocupo. Casi nada. Está vacía. Debe tener a lo mejor. 15, 20 fotos. A lo más. Porque todo lo manejo. Por Google Fotos. Y de esa forma también. Me ahorro espacio de iCloud. Y me ahorro espacio. En el teléfono mismo. Luego. Si abrimos la carpeta. Tengo la cámara. Porque sí. Uso la cámara. Bastante. Pero no suelo abrir la cámara de acá. Y es por eso que no me la muestra. Dentro de los primeros tres. Es por lo general. Cuando yo abro la cámara. Bajo. El centro de control. Y aprieto la cámara. Y ya está. Y si estoy en la pantalla bloqueada. Presiono el atajo de cámara. Y ya está. No ocupo otra aplicación de cámara. Porque la del iPhone me gusta. Tiene lo que necesito. No soy mucho de filtros. Ni de características súper profesionales. Cómo manejar el ISO. A mi antojo. Y todo lo demás. No. Creo que. Con las características que me da la cámara. De stock. Ya con eso. Quedo bien. Luego tengo Canva. Básicamente. Para poder hacer la historia. Y las publicaciones de Instagram. Y para de contar. Con eso. Ya estoy. Luego tengo Epoccam. Que la. Esta aplicación la bajé. Para probarla. Y de hecho. La voy a probar. En un ratito más. Porque vendría siendo. Un reemplazo. De lo que es OBS. Y el beneficio que tiene. Sobre OBS Camera. Es que. Corre sobre red wifi. Siendo que OBS Cámara. Funciona por cable. Entonces. La voy a probar. Y vamos a ver. Qué tal. Quizá. Para la próxima vez. Que haga este video. Este esa. Y no OBS. O al revés. En utilidades. Utilidades. Lo voy a pasar súper rápido. Pero básicamente. Lo que más me ocupo. Es la calculadora. Trabajo con números. Así que. Calculadora. Luego tengo mi aplicación. Para hacer rastreo. Internacionales. Se llama TrackChecker Mobile. Pongo el número de seguimiento. Esto que me manden los chinos. O los americanos. O quien sea del mundo. Y me lo rastrea. Perfecto. Y los ajustes del teléfono. Básicamente. Si están los ajustes del teléfono. Dentro de los favoritos. O los más usados. Es porque lo demás. No lo ocupo. Y es cierto. Todo lo demás. Que hay en esta carpeta. No lo ocupo. Chrome. Lo tengo instalado. Porque algunas páginas. No son compatibles con Safari. Así que ahí uso Chrome. El App Store. No voy a parar ahí. Movistar. Para gestionar los planes de roaming. Y todo lo demás. No lo ocupo para nada. De hecho. Las notas de voz. Las ocupo. Muy poquitas veces. Y Wallet. Solamente lo ocupo. Para almacenar. Las tarjetas de embarque. De mis vuelos. Y las reservaciones de Airbnb. Nada más. ¿Por qué? Porque Wallet. No es compatible. En Chile. O sea. No puedo poner mis tarjetas. De Greyton Wallet. Y pagar con. Apple Pay. Por ejemplo. Acá no se puede hacer eso. Entonces. El uso que le doy a Wallet. La verdad. Es que es súper súper básico. Y más que usarlo. En el teléfono. Ocupo Wallet. En el Apple Watch. Acá. Es mucho más útil. Porque muestras el reloj. En el aeropuerto. Y te dejan pasar. Y ya. Te escanean el QR. Y ya está listo. Es lo mejor. Luego tengo. Shopping. Y comida. De comida. No tiene mucho la carpeta. Pero lo que más ocupo es. Apple Store. Para hacer todas las compras. De los productos de Apple. Que traigo con mi tienda. Ahí compro los iPad. Los Mac. Los iPhone. Los Apple Watch. Los accesorios. Todo lo compro directamente. En esa aplicación. Y ahí. Es donde tengo el resumen. Absolutamente. De todo. Entonces. Me muestra acá. Un pequeño resumen. De todo lo que he pedido. Y lo que voy recibiendo. Y si me voy a órdenes. Voy a poder ver. Todo el resto de cosas. Que también he comprado. Aliexpress. Se explica. Solo. Soy súper fan del Express. Vivo. Vivo vitrineando. Y revisando cosas. En el Express. Y vivo comprando en el Express. Siempre estoy recibiendo. De estos paquetitos. Dos amarillos. En mi casilla. Porque siempre compro cosas. Siempre. 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 Luego Amazon. Porque. Algunas cosas. Como por ejemplo. La camarita amiga. Y otras. Otras cositas por ahí. También las he comprado. Por Amazon. Así que. La tengo. Dentro del top. Luego. Tengo Banggood. Que de hecho. Hace tanto tiempo. Que no ocupo Banggood. Que se fue. Si. Se fue. Luego está Ebay. Entonces. Ebay. Reviso bastante. La subasta. En especial. De Mac. Para ver. Si encuentro. Buenas ofertas. Porque si encuentro. Buenas ofertas. Me los traigo por casilla. Y luego. Acá el equipo. Se reacondiciona. Y se vende. Entonces. Para mí. Ebay. Es una alternativa. De negocio. Adicional. Y Mercado Libre. Porque ahí. Compro todo. Lo que no puedo conseguir. Por vivir en un pueblo. Que es chiquitito. Entonces. Si yo quisiera conseguir. No se po. Por ejemplo. El mismo ejemplo. De la cortadora de pastos. Si quisiera conseguir. Una gama amplia. Tendría que ir a Valdivia. O tendría que ir a Osorno. Y eso es como. 40 minutos a uno. Y más de una hora. Al otro. Entonces. Mercado Libre. A mí me simplifica la vida. Mucho más fácil. Luego tengo entretenimiento. Y acá. Esto va variando. Dependiendo. Qué es lo que esté viendo. Pero en este mismo momento. Está YouTube. Que soy consumidor. Siempre de YouTube. Veo muchos videos en YouTube. Mucho, mucho. Como estamos en temporada de fútbol americano. La aplicación de la NFL. Tiene que estar ahí. Porque intento no perderme ningún partido. Y si me los pierdo. Por la aplicación. Puedo ver todo el resumen. Los videos. Las mejores jugadas. Etcétera. Así que. Fan de la NFL siempre. Luego tengo Disney Plus. Y básicamente. Porque me estoy dando vuelta. Algunas series. Y algunas películas. Que están en la plataforma. La estoy probando. Desde que salió. Y está. Buenísima. Me encantó. Ya aparte de eso. El iTunes Store. Está instalado ahí. Porque es necesario. Para que corran otras aplicaciones. No la ocupo. Music. Ya lo vimos. Netflix. Es. Obvio. Ocupo Netflix. Porque es Netflix. Y porque tiene. Harto contenido. Que igual me gusta. Podcast. También ocupo. Podcast. Escucho. Como a tres. Podcasters. Diferentes. Y además. Del mío propio. Para revisarlo. Apple TV. La verdad. Es que lo ocupo re poco. Lo instalé. Porque tengo un año gratis. Y he visto. Más contenido en el iPad. Que en el iPhone. De Apple TV. Pero. Está ahí. Por si acaso. O sea. Si sé que va a salir. Un capítulo. Por ejemplo. De una serie que me gusta. O sé que va a salir. Algún contenido especial. Me descargo el capítulo. En el iPad. Especialmente. No tanto en el iPhone. Y lo veo después. Ya queda. Bien poquito. Y entramos a la parte final. Tengo. Viajes. Y en viajes. Ocupo. La aplicación. Que es mejor. Básicamente. Para lo que es. Mapas. Ocupo Google Maps. Sí o sí. La aplicación de mapas de Apple. La verdad. No me convence. Tiene. Tiene. Que no me gustan. Así que. Me quedo. Sí o sí. Con Google Maps. Encuentro que es más preciso. Tiene más información. Está en convenio. Con otras aplicaciones. Que a mí sí me gustan. Así que. Bien. Airbnb. Exactamente lo mismo. Lo ocupo cada vez que viajo. Siempre que voy a reservar. Un departamento. Un hotel. O lo que sea. Siempre lo hago por Airbnb. Encuentro que es más seguro. Y me gusta. La forma que. En la cual funciona. La aplicación. Luego. Voy a abrir acá. Porque. Son dos aplicaciones. Que tienen que ver. Que es Latam. Y Sky. Que básicamente. Es para gestionar los vuelos. Sky es dentro de Chile. Y Latam. Es fuera de Chile. Y basta. Y Uber. Porque. A pesar de que donde yo vivo. Uber no funciona. Tengo Uber. Porque cuando viajo. Sí ocupo Uber. Al país al que voy. Por ejemplo. Si voy a Estados Unidos. Sí ocupo. Harto Uber. Pero acá donde yo vivo. No está. Ahora. En Santiago. Sí. En Santiago. También hay Uber. Obviamente. Y en las ciudades más grandes. Pero acá en la Unión. Por lo menos. No hay. Así que. Solamente le doy uso. Cuando salgo. En información y lectura. Tengo. Anchor. Para gestionar mis podcasts. Tengo el traductor. Por si acaso. Hay alguna palabra que se me olvida. O lo que sea. Está ahí disponible. Perfecto. Y el clima. Está ahí. Porque tiene que estar. Recuerden que lo ocupo. En el widget. En la zona de widgets. A la izquierda de la pantalla principal. Luego tengo. Arcade. ¿Por qué tengo esta carpeta? Porque. Cuando me compré el iPhone. Me regalaron tres meses de Apple Arcade. Y bajé estos juegos. Para ver. Qué tal era el servicio de Apple Arcade. Solamente para probarlo. No juego en el teléfono. Pero bajé un montón de títulos. Para ver. Cómo eran. Y la verdad. Es que el único. Que me llamó la atención. Y que lo encontré entretenido. Fue el de Boa Esponja. Fue el único. Fue el único. Que de verdad me llamó la atención. Así que los demás. Creo que se van a ir. Y la suscripción a Apple Arcade. Creo que no la voy a renovar. Luego tengo. Health y Fitness. Y esto es básicamente. Fitness y Health. Sí. Porque las aplicaciones se llaman así. Fitness y Health. Nada más. Todo va enlazado al Apple Watch. Para cada ronda de ejercicio. Para las tomas de ritmo cardíaco. Etcétera. Y la última carpeta. Es la favorita de todos los miembros. El Among Us. Porque es el único juego que tengo. En el teléfono. Que de verdad. Juego de forma activa. Y. Ya está. Ese es el recorrido por mi iPhone. La verdad es que. No es nada. Del otro mundo. Como les dije. Soy súper minimalista. Ocupo. Esto para mí es una herramienta trabajo. Así que la verdad. Lo que tengo en el teléfono. Es lo que necesito en el teléfono. Y si pudiera borrar. Varias cosas. Que vienen de fábrica. Con el equipo. Como por ejemplo. La iTunes Store. Lo haría. Nada. Ojalá que les haya gustado este video. Chicos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.